Tenemos la visita, una persona a la cual aprecio, hemos compartido, hemos tenido la suerte de compartir tiempo en la cancha, en la cancha de fútbol, no te banca, aún no te banca, ya te digo, pero ya vas a ver por qué. Viene bien con los temitas que cantamos hoy. Viene bien, viene bien, él tiene, mi queridísimo amigo Lauti, tiene un Instagram que se llama el almacén de los recuerdos, que ahí lo vamos a estar poniendo en los comentarios para que la gente pueda entrar, pueda ver. Muy interesante, como dicen los franceses, y estuvimos charlando y dijimos, venite, porque me gusta, porque justo da con todo nuestro público, con todo nuestro perfil. Es un vago que, bueno, agarra recuerdos, recuerdos de lo que pueden ser nuestra infancia, nuestra primera adolescencia, y lo convierte en un refresco, en un refresco de la memoria. Amo. Bien. Es como que vos decís, oh, cierto que esta golos, este dibujito, que este, no sé, que este clip, o esta situación pasó, o esta telenovela. Me encanta. Así que, para el día de hoy, vamos a tener en nuestra mesa, con nosotros, y le pido aplauso a nuestro queridísimo Manuel, al señor Lautaro, del almacén de los recuerdos. Bienvenido, Lauti, ¿cómo estás? Muchas gracias, increíble la presentación que me hizo Ale, la verdad, me puso la vara altísima. Como nunca, ¿o no? Hay que llevarlo después que te ponen ahí arriba, hay que mantenerlo, ¿no? Me puso la vara demasiado alta. Contanos un poquito, bueno, de vos, Lauti, y también de tu proyecto. Bien, yo comencé con Almacén en el año 2019. En realidad estaba estudiando epistemología, yo estudié comunicación social. Mirá. Y me puse a escuchar, ya no quería estudiar más, me puse a escuchar temas retro, y son una vaina loca. Agarré el teléfono, subí una historia y dije, uh, ¿se acuerdan de este temazo? La cuestión que mis amigos conocidos me empezaron a responder la historia, y a recomendar temas, subí este, subí el otro, subí... Y empecé a hacer como una breve descripción del tema, del año en el que salió, por ahí alguna descripción del artista. Decidí crear una cuenta, que en principio se llamó Historias Retro, porque era justamente, eran las historias, en 2019 ni se podía insertar música, no se podía hacer nada. Y después pasaron unos 6, 5, 6 meses, estuve subiendo contenido, la verdad que lo hice bastante por ahí, dije, bueno, me voy a poner las pilas, voy a cambiarle el nombre, voy a hacer una cuenta más o con una estética un poquito mejor. Y ahí nació Almacén de los Recuerdos. Como más pensado. Claro, totalmente. Antes lo hacías con tus redes personales. Totalmente, sí. Y después aparece la pandemia, dije, mucho tiempo de sobra, ¿qué hago? Y empecé a hacer entrevistas. Pude entrevistar un par de famosos, Alex Severio, el Nico Satterer de Qué Locura, el cantante de Mayonesa. Uh, mirá. Crack, total, una hora y media entrevista le hice. ¿Pero está acá? ¿Está en otro lado o no? Yo tenía la data que estaba trabajando. No, estaba en Estados Unidos. Ah, mirá. No, estaba trabajando en Estados Unidos, pero un crack total. Pero un limado, un limado. Una bestia, una bestia. Me contó que estaba como intentando explotar la marca de su nombre porque como me contaba que todo el mundo lo conoce como el cantante de Mayonesa. Pero un crack total. Después Julian Weich. Y bueno, después de ese proceso me quedaba a hacer la tesis, entonces dejé de hacer las entrevistas. Me enfoqué en la tesis, dejé la cuenta. Aparece TikTok y empiezo a subir contenido en TikTok. Empecé así a publicar los videos a ver como quién no quiere la cosa y de golpe se empezaron a viralizar, viralizar. Pum, 190.000 seguidores. O sea, una guasada. Pasada, no lo voy a entender porque lo subía como de hobby, como siempre lo hice. Y lamentablemente subí un video que TikTok me amenazó con que me iba a bajar la cuenta. ¿Te reacordás entonces qué video fue? Sí, sí, sí. Encima fue por un video actual que yo sabía que se iba a hacer viral porque fue un video gracioso. Yudica estaba haciendo una publicidad de una nota, perdón, de una moto. Y había una nena arriba de la moto. La nena, la cuestión que hace él era, no le pasó nada a la nena, ¿no? Ah, sí, sí. Y se fue de cámara. Y dije, esto si lo subo se va a hacer viral. Entonces agarré porque me acuerdo que estaba en Twitter y dije, tengo que subir este video. Lo subí, la cuestión que vi que en una hora ya tenía 150.000 reproducciones. Y me lo, y al otro día me levanté y tenía un mensaje de TikTok que me lo había bajado. Qué yuta. Sí, no, y yo sabía que TikTok ya había bajado cuentas de chabones que tenían 10 millones de seguidores. Entonces dejé de hacer contenido. Y este año vi que los Reels estaban explotados. Así que agarré y dije, bueno, voy a volcarme a Instagram. Claro, tenía 1.000 seguidores a todo esto en almacén en enero de este año, te estoy hablando. Y empecé a subir, a subir, a subir, a subir y ahora se recontra, explotó todo, me siguieron un par de famosos. Qué bueno, es que sí. O sea, es algo que interpela a un montón de edades. Claro, claro. A ver, hay un rango etario, me imagino que debe ser como más frecuente, pero después todas las personas deben tener algo nostálgico con estas cositas que subí. Claro, mi idea es, desbloqué, recuerdo ahí como lo contaba recién Ale, que agarren la cuenta a mí y digo, uy, te acordás de esta canción, de esta publicidad, de esta propaganda, de esta novela. Tengo videos subidos de escenas de dulce amor, que son todas bizarras, graciosas. ¿Cuál fue así el video, lo que hayas armado, que vos dijiste, este me gustó? O sea, pero más allá de lo que hayas pegado, digamos, personalmente, que vos digas, no sé, esto me dio gusto hacerlo, algún recuerdo que vos, desde tu misma infancia, algo que te haya quedado muy, muy, un buen recuerdo, que cuando ya estabas pegado dijiste, lo voy a resubir. Los videos de dulce amor me mataban, porque yo miraba esa novela y me encantaba, me encantaba cuando actuaban ahí Estebanés y Karina Zampini hacían esas escenas que te iban a llevar hasta el fin del mundo, que eran bizarrísimas. Claro, eran espectaculares, ese creo que fue. Amor, amor del bueno, amor del patriarcal, como que dicen. Casi, todavía no te escuchamos, ahora sí. El de te quiero hacer el amor. Ah, no, ese es el aport. Ese es el aport con Solita. ¿Pero es la misma o no? ¿No te usa amor? No, ese es amor en custodia. Claro, lo tenés que hacer. No pierdan, no pierdan. Lo tenés que hacer, si es que no lo hiciste. ¿Este es el de Estebanés que se hizo el meme del llanto? Sí, sí, me parece. No sé si es el mismo. El de, sí, es dulce amor, el de llanto es dulce amor. Claro. El de amor en custodia también está Estebanés y está el aport. Ah, miren. Hay la confusión. Y la escena que menciona acá es... Tengo que hacerte el amor. Necesito hacerte el amor. Necesito hacerte el amor. Necesito hacerte el amor y se agarra la cabeza así. Sí, sí, sí. ¿Qué es la novela donde termina naciendo el amor arriba a un caballo? Sí, que es imposible, digamos. Por eso, o sea, no sé por qué. Pero con la soledad Silveira, eh. Claro. Y nos ha dado grande, grande. Y Solita compartió, yo la etiqueté y compartió su video en su internet. Me muero. Después le escribí y no me contestó porque ya había ido por más. Le saco una entrevista, algún comentario, pero ya no me contestó. Y te ha pasado así que te contesten, que reaccionen al contenido y después que haya una segunda instancia donde puedas charlar o por general queda en un corazón, en un comentario en el video. Todavía no pude charlar, pero sí me han comentado, por ejemplo, Leo Montero, Vero Orozano, que no sé si se acuerdan de AM, que era un programón. Que subí video de Ibaracia actuando y me lo comentaron todos ellos, les pusieron me gusta, les hicieron comentarios, les escribí, pero no... Igual eso ya es un montón. Sí, no, lógico, lógico, lo puedan ver, es un abuso. Ni me lo imaginaba, yo los etiqueto para ver qué onda y lo terminan comentando, reposteando. Vero Orozano lo compartió en su historia, entonces eso me re sirve porque también tiene una visibilidad enorme. Claro, se hace más viral. Qué bueno. Y ahora, ¿cuál es el plan? O sea, tenés el TikTok, Instagram, ¿por qué vas? ¿Qué te va quedando en la grilla? Tengo ganas de volcarme 100% a las entrevistas, tengo que ver cómo hago. Como me siguen varios famosos, por ahí es poder escribirles mensajes para que sé que lo van a ver. Porque si no quedan en solicitud, viste que en Instagram te aparece, si no... El mensaje en solicitud, imagínate, los famosos le escriben un millón. Lau, ¿dónde te seguimos? Almacén del Recuerdo, en Instagram y en TikTok. Tiene el mismo nombre. Ahí lo colgamos en los comentarios, así la gente ya va pinchando. Y hoy, no sé si viste el inicio del programa, pero estuvimos cantando Cheyenne a todo pulmón. ¿Tenés alguna joyita de Cheyenne ahí? No subí nada, pero soy gran fan de Cheyenne. Le cantaba recién a Fede que... Reconten. Yo no, yo no soy fan de Cheyenne. Ya te dijimos que sí, pero todavía no lo saben. No, me parece un genio a mí. Un genio, pero total. Ahí tenés que... Había una en la que era un vampiro. Cheyenne. Y Cheyenne estuvo, Cheyenne, como decimos en Córdoba. El Cheyenne. 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 Hizo telenovelas. ¿Ah, sí? Cheyenne estuvo en telenovelas. ¿Con qué te has encontrado desde el punto de vista humano, digamos? O sea, los vagos llegaban a vos, o vos le escribías a ellos, se juntaban piolas, o por ahí algunos medio distantes. La mayoría los contacté por Instagram, salvo al Nico Satterl, que es el cantante de Qué Locura, que ese conozco la familia. Entonces le escribí y le dije al hermano decirle que me haga la onda, porque en ese momento tenía 500 seguidores. Y el Nico se reprendió un crack. Y el resto le escribí por Instagram. Ale Severio, también piolísimo. Julián Weich, también me contestó por ahí. Julián Weich, qué viaje. Se te vienen ahí como... Claro. Ahora decís que querés modo más entrevista. ¿Te vas por almacén de los recuerdos, tipo a entrevistar a personajes que hayan sido icónicos? ¿O no tenés algo en particular, digamos? En general, cualquier tipo de famoso, pero la entrevista orientada a hacer algún ping-pong del recuerdo, preguntarle así dibujitos favoritos, películas favoritas, series favoritas. Ese estilo. Las entrevistas que hacían eran súper descontracturadas. La idea, lo que yo buscaba era generar una conversación y que no sea como un ping-pong medio aburrido. Yo enfermo me estudiaba 6, 7 entrevistas de ahí previamente de la persona a la que iba a entrevistar. Entonces trataba de preguntarles cosas distintas, incluso cómo se relacionaban con la fama, que también siempre es algo. Y salieron súper lindas, las hacía en su momento como vivo de Instagram. Qué bueno. ¿Pero te quedó eso? ¿Te quedó en la cuenta o...? Están en la cuenta. La única que no está es la de Ale Severio, porque imagínate, ya hace 3 años no me permitió subir la entrevista a la cuenta. Pero después salió justo una actualización en Instagram que te permitía subir el video. Claro, el video. Entonces, lamentablemente es la única que no tengo. Encima había salido espectacular, porque Ale me contó cada cosa maravillosa. Tenés que hacer una segunda. Sí, le escribí y le agradecí, porque él fue el primero que confió en mí. Tenía 300 seguidores, le escribí y se reprendió. Y al finalizar la entrevista me dijo que iba a tener un futuro regrado. Ah, no sé, fue un montón de palabras re lindas que me sirvieron de motivación. Y ahí entonces dije, ah, le voy a seguir metiéndole a la entrevista. Entonces la idea es retomar las entrevistas con las 6, 7 personas que entrevisté en su momento que me dieron bola cuando no tenía muchos seguidores. Claro. Y después vamos por Chayán. Yo quería todo y con Chayán. Y a mí me gusta mucho David igual. Soy fanático de los lentos. Invítame cuando te acepte y te conteste el mensaje, voy a estar yo también. Sí, no, a mí me fascinan los lentos. Entonces a David igual es como el objetivo. Yo quería entrevistar al Diego, pero bueno, ya el Diego... Bueno, y ahora es un toque más fácil. Con esto de los mensajes, Instagram, por ahí tenés el sí fácil. No es tan fácil, pero es un poco más accesible que, no sé, tirarle un mensaje o llamada y que te conteste. Creo que por Instagram ahora es mucho más fácil. Sí, o mandarle una carta, que son tres meses en caballo desde Córdoba, Buenos Aires. También. No, pero digo, hacer la entrevista por vivo. Sería bueno. Hay unos recuerdos que vayan por carta. Sí, estaría muy bien. Sí, también un buen recurso. Pero hacer, digo, un vivo por Instagram que juntarte con alguien a hacerlo personalmente es más accesible ahora. Bueno, sí, voy a ver lo que mi idea sería no molestar tanto al famoso. O sea, sí, hacerlo en un lugar físico estaría mortal y si no hacerlo virtual como hacía la anterior. Yo no quiero causarle molestia. Yo como que me den el espacio y poder hacerle la entrevista. Después lo perseguía por todos lados hasta que no me den la entrevista. ¿Cuál es tu dibujito preferido? Estaba atrás de la calle. No lo dejaba en paz, le vivía escribiendo, escribiendo. Le tocaba el timbre. Ya estoy en tu casa. Claro. Che, me dijiste que sí. Claro, pero me dijiste que sí hace cinco años, así que estoy acá. Vengo a cobrarme. Como el meme es el señor Burns, viste, que aparece con el ramo de flores afuera. Ah, sí. Me responde. Me responde, es tu historia. Sí. Tal cual, tal cual. Bueno. Y así, perdón. Ah, coordinados. No, dale, puedo. Estás renovado. No, y digo, después del Diego como así máxima figura, ¿qué se te viene en la cabeza? Como así, persona que vos digas, quiero entrevistar a... Eh, no, posta a David Isval es una persona que me gustaría entrevistar. Eh, yo estudié comunicación social porque quería ser periodista, ahora estoy como viendo qué rumbo sigo. Eh, quería entrevistar al Diego, se me murió y a Bilardo. Estás matando gente, vos, digamos. Ah, es el que echó la culpa. El que quiere entrevistar a la... Te paso la lista. La palma. Te paso una listita después, así los contactás. No, y... Alejandro Torres. El primero. Y el segundo iba a ser, quería a Bilardo, pero sé que está medio enfermo, entonces... El que sigue en la lista es David Isval. Me encantaría, me encantaría. Posto. O sea, entreno escuchando buelería para que tenga una idea en el gimnasio. Amo, amo, amo. Lo podríamos poner un ratito. Tiene dos o tres temas así que son muy arriba y yo no estoy escuchando. O sea, si me ven en el gimnasio escuchando eso se me van a caer risa. Pero sí, no, fan, fan, posta. No, lo que pasa es que para mí esos temas entraron en un momento cerebral nuestro que como que quedaron súper arraigados. Totalmente. David Isval le pegó mucho en 2001, 2002, 2003, 2004, por esa época y eso era cuando uno estaba en adolescencia y era como que los Remir bailaba, lo cantaba y era... Claro, todos sabemos, dígale. Sí. Sí, sí. Igual el cómo era el... El primero era Ave María. Ave María. Ave María. También. Que después se lo ponían en las jodas que hacían en Showmatch. Ah, es cierto. El programa se llamaba Ave María, el programa. Que hay, que aclaro, que ya yo contaba esos chistes que se iba a la bosta. Ahí está. Bueno, gracias, chicos. ¿Ves? De toque desbloqueas. Por eso. Tenés ese poder. El don, sí. Está bueno, qué buen poder. Mal, tremendo. Porque el poder de tribuca cosas buenas y cosas malas. Igual debe ser re difícil entrevistar a una persona que tenga otra edad a la tuya, porque realmente tenés que estudiar o entender más o menos o hacerte la idea qué es lo que a esa persona le traería nostalgia, ponerle, ¿no? También. O sea, debe ser también una tareita interesante. Qué complicada. Sí, igual general también a lo que apunto es... O es algo más generalizado y que venga... También, que apelo también a lo que surge en el momento. Siempre me hago un listado porque, como te digo, soy de estudiar mucho el entrevistado y me hago un listado de 50 preguntas. O sea, una locura total. Pero por ahí empiezo a hacer una y ya después me suelto y hago así de vuelta de que sea más una charla y en un ping-pong sacarle esas cuestiones más del recuerdo. Claro. Que de por sí los argentinos de Argentina somos bastante nostálgicos, pero ¿qué generación te parece así lo que lo tiene más...? Porque, bueno, como un chico de los 90, todas esas cosas te re pegan, pero... Ay, es una pregunta difícil. Yo creo que en general todo... El público objetivo que yo tengo creo que es a mí mismo. O sea, yo busco los chicos de mi edad. Igual es un rango etario que va de los 18 hasta los 40, 50, por ahí. Claro, sí, sí. Porque es como un abanico grande el que termino abriendo. Yo diría, porque yo soy tan fanático del recuerdo, diría que somos somos los del 90, ¿no? Los del 90, sí. Claro. Y yo soy re del recuerdo y las canciones son insoportables. Ay, sí. Digo, la época de Nene Malu, tu papá en cumbia, la Skulli Suelta. Estábamos hablando de la Skulli Suelta, de Pasión de Sabo estamos hablando. De Pasión de Sabo estaba pegado. Claro, esa banda la re pegaban. Es más, ahora yo no sé hasta dónde llegarían con toda la cantidad de canales de difusión que hay. Claro. La rompían toda. Lo mismo también del cuarteto, de... Bueno, en su momento lo que fue conocido como Cumbia Cheta, de Marama, que eso fue un poquito más actual, pero también era del... Sí. ...2003, 2014, 2013 haber sido. Sí, sí, sí. Entonces hoy creo que lo de los 90 somos lo que... Sí, sí, somos bastante ahí. Es pasional. Sí, sí, sí. Hoy justo hablaba con una compañera de trabajo, estábamos trabajando juntas y empezó a cantar de la nada un tema del jorobado en Notre Dame, pero viste cuando te baja. Y nos acordamos de intensamente en la peli, viste que hay un bichito que te va poniendo los recuerdos y por qué, de golpe, y por qué nos acordamos tantas cosas. Yo no sé, las canciones de los dibujitos, las publicidades. Ahora, la contracción y el home banking, no. No. Pero... Pero el clavo que te clavo a la sombrilla... Sí, bueno, tal cual. Sí, sí, sí. Lo sabemos de memoria todos. Sí, sí, sí. Bueno, publicidades también, antes había unas publicidades tres. La de Kilme, todo. La publi de Kilme, esa que junta canciones. Esa, esa la... Te la sabés entera. Y encima, yo no conozco los temas, pero si sé, la canción de la publi. Literal. Literal. Sí, la cantamos, la cantamos todas. Esa, es buenísima, es buenísima. Creo que era el 2001, mirá. Mirá, ya hace casi más de 20 años. La historia de un vago que quiere tomarse una birrita un sábado y no consigue en su heladera y se tiene que ir a buscarla. Y ahí está... A toda la ciudad. Claro, sí, sí, recorrió mierda que tenía ganas de tomarse una cerveza. Y bueno, era de Kilme. Era de Kilme. Claro. Un saludo para los chicos de Kilme. Por las dudas, uno nunca sabe quién está viendo. Está bien, está bien, está perfecto. Juan Quilmes. Juan Quilmes. Juan de Kilmes. Juan de Kilmes. Juan de Kilmes, te mando. Y a ver, vamos con el ping pong para vos. ¿Tu dibujito favorito? Uh, qué pregunta complicada. Recién hablado con Fede, que es el... Después más adelante vamos a hablar del juego que justamente traje algo que va en esa línea. No sé, hay muchos. Bueno, hacerme un top 3. Te doy ahí un poco de margen. Un changüí. Un changüí. Eso también es recuerdo, un changüí. Un changüí. Me gustaba más, Jerry. Hay muchos. Coraje me gustaba mucho también. Uh, qué bueno. Uh, Coraje. Qué coraje. Qué culiao el abuelo ese. Perro estúpido. A mí me hacía asustar, boludo. Posta. Bueno, era un dibujito que era medio raro. Pero como que, o sea, que te daba, o sea, lo veías porque te querías animar a verlo. Claro. No era que lo veías de toque y no te movías. Vale, a mí me temblaba un toque en las patas. Era medio perturbador en algunas cosas. No. ¿Vos decís que ahora está cancelado? ¿Ahora está cancelado? No sé si está. No, no sé si estaría cancelado con algunas cosas. ¿Coraje? No, no creo. No, no toqué. Pero otro sí. No, no toqué. Bueno, pero había violencia animal. Claro. Violencia animal. ¡Perro estúpido! Había que pasarlo por el Cancelamesta. El Cancelamesta viene caradito, ¿eh? Más macarrón y menos queso. Menos queso y más macarrón. La abuela esa en un capítulo estaba re densa. Re, sí. No, pero la abuela era un amor, boludo. Igual qué loco. Un perro se hacía cargo de... De salvarlo. Claro, y salvarlo. Y ellos no se enteraban. Era muy bueno. Y tenía un hueco en el diente. Eso me parecía loco. Y, pobre. Tenía un diente con un hueco perfecto. Era humilde, loco. No tenía para pagar el doctor. Pero cómo te hace un hueco en el... Una carie. Una carie. Pero te rompe todo el diente. No te rompes solamente. Vamos a tener un especialista dentista. Dale. A la impresión problema. Bueno, ese es el más o el tres. ¿Tres, dos, uno, ese? No, para mí Tomé es el uno. O sea, Tomé y Jerry es el uno. Bien. Coraje puede ser el dos. Y el tres, ¿quién puede ser? Hay muchos. Caballero Zodioco. Vos sabés que cuando hice el mundial en mis redes, yo no lo llegué a ver tanto. Y me sorprendió que llevó a instancias re altas. Que yo no le tenía fe. Yo dije, en el primer grupo quedé afuera. No. Oh, épica. Bueno, yo, eso. No faltes el respeto. Pido las disculpas correspondientes porque no lo llegué a ver. Ojo que igual acá opinás y se te van a bajar un montón de nada. Sí, puede ser. Bueno, Power Ranger a mí me gustó mucho también. Oh, Power Ranger. Aprovecho este momento. Sí. Para decirle a nuestro queridísimo público que, bueno, pueden seguir a nuestro querido Lautaro en el almacén de los recuerdos. ¡Suscríbete al canal!